y totalmente emocionado como siempre cargado de positividad quien habla gozoso de esta tele realidad al estilo Iván Ruiz, Iván nuestra banda ubicada en un lugar hermoso la banda, que bonito lugar para la banda, me gusta hoy, tu sabes que uno va implementando cosas y no hace mucho bulto mira como en el ultimo mes está de paracaídas con Diomelo empezamos la exitosísima serie del callejón ha sido un escándalo pero un escándalo, empezamos lo de la cárcel me gusta mucho, me estuvo al medio no te gusta ese nombre Iván, no te gusta ese vamos a pensar en otro nombre está cogido está cogido, suena bien, me gusta me recuerda un merenguito y vienen otras cosas también y la nueva escenografía de la banda esto es parte de los retos que todavía falta, el rincón Tech el rincón para el señor Voss uno va innovando hay muchas cositas buenas implementando cosas nuevas bueno, pero vámonos a la cobertura ya, desde que Graimel tenemos la persona vamos, estamos haciendo contacto y vamos a empezar una cronología que Ruskin amaneció desde Telecircuito cobertura ya en Vallaguana haciendo una cronología visual que yo quiero que observemos detenidamente dime Iván que yo igual que el público quiero saber que es lo que dijo el IFES que nos iba a servir grande ahora lo vamos a hacer eso era lo que usted iba a decir porque allá es que vamos allá es que ay que tú no me estás oyendo no, no te oigo no te escuchaba por favor, yo solicito al canal que me suba el playback del micrófono mío las declaraciones que dio Domingo Contreras esta mañana una rueda de prensa de su comando de campaña donde se reunió toda la prensa nacional donde estuvo acompañado de las ya está la vicealcaldesa y Francis todo el equipo todo el equipo y vamos a ver importantes declaraciones una cosa que por cierto los votos manuales estaban todos bajo control o sea porque son muchas juntas antes de eso la junta no es una cada municipio cada pueblo tiene su junta y todo estaba funcionando muy bien que es lo que indica esto personalmente yo creo que se olviden de votos automatizados definitivamente un pequeño y ligero detalle oye con los cuartos que se gastaron aquí se resolviera gran parte de los problemas en cualquier aspecto de la vida en cualquier aspecto de la vida económica social o política hay un intangible que se llama la percepción ese intangible una vez que ha sido derribado demolido en favor de algo hasta lo que estaba transparente ya es sospechoso ya es complicado entonces vamos a actualizar esta noticia para seguir con el análisis miren recordemos que una de las cosas que generó la crisis de la interna del PLD el 6 de octubre es que se buscó se buscó una situación y se buscaron aportes internacionales desde el punto de vista de la OEA y desde el punto de vista del IFES el IFES es una fundación de apoyo a sistemas electorales camarada dígame en inglés no tengo que explicar lo que es el IFES para que entiendan una fuñenda en inglés arriba si porque es la hoja timbrada del organismo internacional entonces el departamento de estado de los Estados Unidos si la embajada la embajada de Estados Unidos fue que propuso el IFES y la junta lo aceptó y proveyó los fondos del departamento de estado o sea el país no pagó por estos equipos estos técnicos que están en el país que están aquí entonces que dicen ellos en el día de hoy declaración del IFES sobre la suspensión de elecciones municipales en la república dominicana vamos a saltarnos el primer párrafo que de corte protocolar y luego comienza a narrar que durante la tarde del 15 de febrero es decir el sábado atención por favor los representantes de los partidos políticos le informaron a IFES es decir a ellos a la institución que algunas boletas electrónicas de votación automatizadas le faltaban candidatos y que en respuesta la junta había comenzado a hacer cambios en aquellas municipalidades afectadas la junta se reunió con partidos políticos y observadores internacionales para proporcionar una explicación e informar sobre su intención de actualizar el contenido automatizado de las máquinas de votación en presencia de representantes de partidos políticos y observadores internacionales a partir de las 5 am del día de las elecciones sin embargo una vez iniciado el proceso que tomó lugar en la mañana de hoy se hizo evidente que el alcance del problema no podía abordarse a tiempo para que las elecciones del 16 de febrero se llevaran a cabo de manera ordenada ya hay un aspecto técnico irreversible de que no era posible y siguieron con el proceso es una cosa que tenemos que analizar es importante antes de seguir suspenderla antes era más sano que suspenderla no debió continuarse porque ya estaba el informe técnico eso habla mucho la cronología que va a hacer Rukin entonces dice es importante destacar hay que decir que este informe acaba de salir ni siquiera la prensa lo tiene porque no llegó directo desde es una exclusiva de ahora ya lo tenemos nosotros que bueno es importante destacar que la evaluación preelectoral que IFE llevó a cabo del 20 al 29 de enero del 2020 a solicitud de la junta y la instancia del partido político se centró atención se centró en la auditabilidad del sistema de votación automatizado y su capacidad para capturar la intención de los votantes el análisis de IFES no concluyó atención el análisis del IFES no concluyó una evaluación del proceso de automatización del equipo de votación que incluye la carga de la lista de votantes y las boletas electorales en las máquinas de votación de los individuales que no concluyó IFES entonces aquí viene IFES continuará acompañando el ciclo electoral del 2020 y participará en la revisión de lo ocurrido como lo ha solicitado la junta y varios partidos políticos nuestro enfoque sigue siendo mejorar la transparencia e integridad del proceso electoral de la república dominicana IFES dice que no concluyó el proceso de evaluación de los equipos dice a ellos entonces en que momento fue que se habló verdad de esa experticia forense de IFES que era la empresa que estaba que tenía la responsabilidad de hacer esa experticia a los equipos de la de la a los software porque de eso fue que se habló todos estuvieron de acuerdo dijeron que todo estaba bien los partidos políticos dijeron que estaba bien cuando fue que ellos no terminaron que en qué parte fue que eso quedó en una nebulosa que ahora explica IFES precisamente hoy mira ahora viene todo el jabón el detergente todos se van a lavar las manos como debe ser hermano todos se van a lavar las manos lo importante no es lo que hicieron ninguna de esas empresas ya lo importante aquí y de acuerdo a datos que tengo parece que se va a saber y parece que se va a saber antes de tiempo yo tengo datos de que a esta hora es posible que ya hayan dos o tres que se estén investigando la autopsia por eso y lo que todos son sospechosos y quiero decir que este país lo que necesita es eso quien hizo el desastre de ayer y convocar rápidamente a las elecciones municipales un segundito dame interrupción un segundito dame interrupción Valor ordenada interrupción con Iván Ruiz y que consiste la misma diga usted adelante Grail bueno tenemos la línea permíteme por favor a propósito de lo que dijo Abigail si eres tan amable decir que esa esa investigación que tú sugieres esa investigación va a depender mucho de ese mismo contexto porque si IFE en su autopsia dijo que todo estaba bien lo que pasó ahí entonces que pasaría al departamento de ellos de cómputo eso necesariamente entonces tú tienes que de eso pasar a esta parte entonces es así claro el departamento más que los cinco jueces aquí tenemos que mirar a lo técnico ahí adentro yo como investigador oye todo el que pasó por el departamento de informática desde el que lo dirige informática completo investigado todo todo el que entró ahí hay que pasar al escáner a todo hay una palabrita informática completo eso es así la interrupción hay una palabrita que técnicamente tenemos que evaluarla correctamente dice ahí que no concluyó la evaluación del proceso de costumización Rukin que eso es que esa palabra mira tenemos la línea aquí al doctor Darío Kelly quien es abogado especialista en temas electorales y que está desde el centro de allá del IFES para que nos explique doctor cuál es el ambiente primero allá donde están reunidos los compañeros no básicamente en el salón estamos reunidos en un ambiente de camaradería no nos sorprende nada puesto que ya el sábado 15 teníamos toda la información de que había problemas con los equipos y con el software cuando hablas de costumización para que la población entienda estamos hablando de que la personalización de la boleta electoral en el equipo no fue revisada previamente en el centro de informática de la junta central electoral en la colina antes de despacharse a los centros de votación eso es grave y eso es el control de calidad a eso que se refiere Castaño cuando nos comunica que hay un problema de control de calidad en la reunión ayer este doctor yo estoy estupefacto no dejo de asombrarme gente de cómputo de la junta y de quien es la responsabilidad de eso bueno el compromiso que se hizo con IFES era que ese proceso era obligatorio no sabemos quien sacó de obligatoriedad el compromiso de la verificación o testing de ese proceso en la boleta ¿y por qué IFES una pregunta doctor ¿y por qué IFES no hizo antes de llamar de hacer la convocatoria que todo el mundo vaya a votar con esos datos ¿por qué no hizo la denuncia pública? ¿por qué IFES no lo advirtió? ¿previo? ¿no? ¿no se advirtió previo? ni IFES ni los partidos políticos estaban comunicados de que esa parte se iba a excluir del proceso de verificación eso estaba puesto como parte del proceso de verificación y alguien lo sacó del proceso de verificación obligatoria nosotros no se nos comunicó eso pero IFES debió advertirlo antes algo tan grave debió denunciarlo estamos hablando de algo muy muy grave se trabajó el día sábado 15 y se denunció ahora la junta central electoral no tomó la decisión el sábado porque no sabe el jurado el show sale para todos el pueblo dominicano pendiente de las declaraciones de técnicos abogados miembros de la junta miembros del partido político ¿qué pasó aquí? ¿quién es el culpable? ¿dónde están? ¿dónde están los culpables?